Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Carmen y bienvenidos una vez más a mi canal. En el video de hoy voy a hacer 4 peinados para la vuelta a clase, muy rápidos de hacer y muy fáciles, así que espero que les guste. Estos peinados son inspirados especialmente en las personas que no tienen mucho tiempo en la mañana de arreglarse, por eso es que son muy rápidos. Así que espero que les guste el video y vamos a empezar. Ok, chicas, para este primer peinado debes empezar partiendo tu cabello por la mitad, dejando dos secciones. Para que se vea mucho más natural el look, empiezo a tomar la coleta dejando cabellos en el frente, para que decoren la parte del frente de la cara y se vea mucho más natural el look. Toma una coleta y haz una cola no tan rígida para que no da una sensación de sobrecarga en el peinado, sino más bien floja para que quede esa sensación de naturalidad en el peinado. Del mismo modo vas a hacer con la otra parte. Ok, chicas, para este segundo peinado recoge todo tu cabello y ve peinándolo con los dedos. No lo peines con cepillos porque ese efecto que da el cepillo le va a quitar esa sensación de desfadado o de natural que queremos dar al peinado. Por eso no utilice cepillos a la hora de hacer la cola. Sujeta la cola en la parte más alta de la cabeza. El efecto que quiero dar es el peinado que se hace ariana grande, es decir, la cola totalmente alta. Luego, peínate muy bien la cola y aprieta bien en la parte superior de la cabeza. Ahora, con un mechón de cabello de la parte superior de la cola, gíralo alrededor de toda la cola para ocultarla y así que se vea mucho más bonito el peinado. Para sujetar el mechón de cabello, toma un prendedor y ponlo en las partes donde necesites amarrar. Y listo, ya estarás lista para el regreso a clases. Para hacer este tercer peinado, tomas uno de tus dedos y los llevas hasta detrás de la cabeza. Del mismo modo, hace del otro lado. Luego, toma la cantidad de cabello que seleccionaste y peinala muy bien. Ahora, haz una cola alta con esa parte de cabello que tomaste. Y luego, estiras bien la cola para que quede suficientemente alta y se vea super tumbler. Luego, toma todo el cabello seleccionado y empieza a enrollarlo alrededor de la cola. Verifica que te vaya gustando el resultado que vas teniendo. Al finalizar, sujeta con prendedores. Peina muy bien los laterales y los pelitos que se salen y listo, ya tendrás tu nuevo peinado. Para este último peinado, separa el cabello. Peña por la mitad y asegúrate de peinar muy bien los costados. Luego, toma un mechón de la parte de enfrente y comienza a trenzarlo. Asegúrate de que cuando estés trenzando, el mechón esté jalado bien hacia atrás, cosa de que cuando lo vayas a poner hacia atrás no tengas problemas. Al finalizar, sujétalo con un prendedor por detrás. Y haz lo mismo con la otra parte del cabello. Toma un mechón del frente y empieza a tejerlo para luego sujetarlo con el prendedor que tenías antes. Una vez hecha las dos trenzas, sujeta a los comprendedores. Asegúrate de afirmarlo bien para que no se vengan. Y listo, ya tendrás tu nuevo peinado para la vuelta a clase. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, chicas, esto fue todo para el video de hoy. Espero que les haya gustado y les haya servido mucho para la vuelta a clase. Nos vemos en el próximo video. Les mando un besote gigante. ¡Chao!